muy buenas a todos soy de papi bienvenidos a mi canal bienvenidos a 7 days to die starvation mod gente ya estamos un poquito de vuelta estaba ausente estos días así que aquí estamos quemando un poquito de metal ya tenemos el yun que he puesto así que lo vamos a poner del tirón y vamos a craftarnos un par de clavos no y quería poner un par de un par de trampitas tenía un tenemos seis ahí creo que vamos a poner más joder me pidió uno no sé cuánto es hacer me perdió 34 no 134 no gracias y vamos también a hacernos una cañita son las seis deberíamos ir pillando material de arriba ahora que es de día y volvería por la tarde con nuestras cosas pero quiero terminar los clavos bueno mientras se van crafteando vamos a subir por arriba joder que son las las 8 ya yo no pienso salir por la noche así que por la noche vamos a quedarnos en casa organizando todo voy a bajar voy a hacer otra cajita abajo va a bajar todo así me he hecho un vistazo qué es lo que tengo y qué es lo que necesito lo más prioritario y no sé mientras vamos a la piedrecita de ahí supongo y vamos a echar un vistazo a ver si podemos plantear trigo así tal cual no ve la cosechita que tenemos ya por aquí las yugas están creciendo eso me mola pero lo demás crece un poquito lento no pero bueno ya vamos a arreglar voy a ir a la nieve voy a empezar con un túnel en la nieve a ver si encontrará una mina y de paso pues cuando pillo tierra lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es arreglar un poquito aquí el huerto ya lo veréis gente lo voy a dejar bonito con todo su agua perfectamente que le sobre y vamos a hacernos un campo de plantación que no nos va a faltar de nada porque nos va a hacer falta de ingredientes también de para cositas del mod nos va a hacer falta plantas y todo tipo de frutas a ver si podemos plantar esto así tal cual oye ratón tú sabes que me puedo quedar sin eso para hacerme eso no pero como se me caga mal la cosa se me quedo sin sin lo que me sigo lo que he crafteado y te mato sabes te mato vamos a ponerlos aquí no tenemos no tenemos pues nada para dejar para no sé si funciona la joyunca perfecto pues no sé cómo se hace no eso es una pequeña putada a ver son las nueve se va a hacer muy pronto de día eh joder no me va a dar tiempo ni ni hacer nada hostia que no soy un crack soy un puto crack porque bueno a coger lo que podamos del suelo la fibra que nunca falte ni yuga tampoco el coche de ahí creo que no me va a dar nada pero si no recuerdo mal por ahí bajando hemos marcado un sitio que tenía metal así que me gustaría la verdad el día siguiente ahora cuando salgo de día acercarme a ir si puedo pegarme tal porque no se hace falta para mejorar todos los pichos que tenemos gente nos hace falta un mogollón de metal para todo y creo que la mina la vamos a dirigir hacia la nieve que es lo que he dicho yo porque porque así podemos bien pillar algo por el camino como como una mina de de yodo o lo que sea lo que nos hace falta de todo la verdad no no va a tener asco nada como veis aquí empecé una de las minas que no se me puso a acabar para conseguir no sé qué es bueno se va a hacer las 10 de la noche los zombies van a empezar a correr así que yo me voy para casa y por qué me pilla el toro así algún día me va a pillar la patrulla por aquí cerca de la casita y me van a hacer un 8 con lo ágil que yo saltando a mi casa esto esto no que no quiero bajar hijo de puta a mi caso pues podríamos bajar por google store y mejorar todo esto mientras no digo yo por favor no te partan las piernas por qué está enchufa la forja no la apagó eso es un crack ahora el botón de organizar esto fuera bueno gente como estáis escuchando se ha hecho de día así que hoy toca saquear un poquito ya toca salir hemos tenido la forja puesta durante la noche así que espero la verdad que espero tener una screamer arriba a ver si me trae una pequeña horda y nos rimos un poquito no a ver vamos a dejar bueno hoy es el día de que está lloviendo en el desierto o es cosa mía vamos a dejar todo esto por aquí lo que no vamos a usar esto no vamos a tenemos una amiguita ahí arriba eso va a matar con los pinchos eso no está claro ahora espero que sea una ah pues creo que es más de una se están pinchando he escuchado piernas rotas si parece que es un maratón vamos a vamos a quitarles el acceso fácil no hola amigos no ve que esto es un lego la oye tú que te iba dónde vas tú por qué sueltas flecha amigo no se vaya por favor gracias gracias por morirse qué tironcito más malo ahí bien una maratona aquí gratis ojo menos 10 ya que vienen más esto que es fiesta rumarumar hay a ver cuidado con la estamina fiesta fiesta zombi zumba wey zombi zumba wey no me ha sido fácil no vamos a dar un splint ahí eh eso es mala señal eso es que me van a venir tenemos que rebarrar los pinchos nos los están reventando aquí por la face ¿sabes? ¿qué? tío no tenéis vergüenza eh que lo sepáis pues os pelo te lo hemos mirado no nuda puta la enfermera que solo me trae dinero ¿pero esto qué es? ¿pero cómo rebantes pinchos así tío? mira tela oye hay un zombi ahí ¿qué dices? la primera vez que me salen vitaminas en todo el mod eh de verdad las primeras dos vitaminas desde que llevo jugando al mod bueno ya que estamos en casa no vamos a dejar las cosas a ti se me olvidó pelarte para no llevarnos mierda y vamos hostia pues mira ya echamos un estazo a las trampas tenemos tres cerradas tenemos un conejo otro conejo y otro conejo y ya no tenemos trigo para poner así que por eso quiero ir a saquear la verdad que si alguien ve mi serie y sabe como cojones se hace se hace el trigo por favor dejadme un comentario porque soy un perro hasta para mirarlo dije voy a buscarlo pero al final ni lo he buscado ni nada vale cuatro tablillas no creo que nos va a hacer falta ni dos la verdad que no pienso llevármelo yo creo que el próximo vídeo vamos a hacer una visitita al menos cinco vale ya a la tienda no aunque ya toca el botiquín no lo vamos a dejar puesto vamos aquí vamos a poner el botiquín mejor creo ya vale deberíamos plantar las semillas para quitarlo de encima así pues tendremos madera en un futuro a ver o sea mi placa nueva hace un ruido a veces de turbo inyección que me acojone porque pienso que va a flotar o algo o sea que es eso que crece tanto macho ah no hemos podido craftear la caña simplemente porque porque me faltan dos trozos más de bambú así que los voy a pillar ahora ya que estoy por aquí voy a plantar esto por aquí así no veo yo el puto bioma ese asqueroso que me tapen los árboles por favor he visto aquí una cañita de bambú ¿dónde estás aquí? así que vamos a pillarlo ahí hemos plantado más vamos a equiparnos esto organizar esto y vamos ahora sí que nos vamos para el pueblo ahora sí que sí debería haber llevado un poco de café por si acaso porque yo creo que ya van a empezar a respamear amiguetes potentes aquí esto creo que lo hemos saqueado todo me voy a comerme un escorpión corriendo así ya verás ya verás por cierto había una persona que me dijo en uno de mis vídeos que me dejé que me dejé las partes de estantería en la en la librería luego al principio le dije creo que los recorté luego le dije que no que era verdad que no no los he saqueado vaya novatio era pero ahora de verdad que creo que sí que que sí que los he saqueado lo que pasa es que los recorté justamente igualmente voy a acercarme e echarle un vistazo rápido ya que nos viene aquí de camino y voy a desmontar los coches de camino creo que es hora que me reparezcan zombies en la cara creo eh un montón de yuca sin tocar hola pues nada vamos a empezar con nuestro viaje bueno un poquito triste el loot y no me acuerdo donde estaba la librería estaba aquí ¿no? tenemos un coche decente ahí que quizás deberíamos desmontar que creo que son los que dan realmente algo decente como este pero que cabrón tío que en neumáticos bridge stone hay importantes ¿y qué nos ha dado? oh me he ganado al par nada vamos a acercarnos un poquito más si de eso lo volvemos quizás deberíamos buscarnos una llave más señora no me tiro ni eh ¿pero qué coño? what the fuck tío what the fuck tío oh que rabia tío si estaba tomado por culo ¿cómo me tiene la mano tan larga tío? ¿esto qué es? ya no me la juego más ya no me la juego más pues sí tenemos que matar zombies así que en un momento dado ¿no? vamos a gastar flechas lo que podemos ese ha caído ahí esto ya no tiene brazo mira es que te la fumaste ahí tío ¿qué es tío? quizás deberíamos entrar a la cárcel puta porquería tío gracias por desaparecer en mi cara a ver me he perdido un poco ¿dónde estaba la librería? esto lo tenemos saqueado ¿no? yo adentro a ver si hay un workbench por ahí por si acaso ¿no? no pues es un pueblo ¿no? tiene que haber un workbench ¿no? por si digo yo por aquí a ver si bajamos un poquito de calor con esta mierda ojo tenemos una patata esto es lo que yo siempre quería una patata y tenemos un zombie por aquí que nos va a sorprender en 3, 2, 1 hay un pollo por ahí también tenemos bastante casitas que hemos saltado por aquí es que la cárcel necesitaría un buen pico para entrar rápido supongo vamos a acercarnos en un momento a la librería y ahora empecemos a saquear casita por el lado de la librería que yo creo que es lo que nos hace falta más oye escucho más pasos ¿eh? gracias por morir rápido eso es abrirme puerta por favor yo te ayudo un poco hombre oye ¿qué es eso? ¿de dónde? what? señora es muy lenta este es el que no me gusta a mí para disparar con la flecha si le doy mira es que lo falso que es la flecha es la flecha esa vez tío creo que ha abierto ¿eh? no no oye oye que asco de pisar hola ahora sí que ha abierto ahora sí no pises adiós y ¿no? 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 joder que duros son tío levántate coño bueno al menos al menos tenemos estamos saqueando estamos subiendo el escabellín ahí a muerte dale dale al suelo hombre a ver vamos a acercarnos a terminar la misión de acercarnos a la maldita librería sin tocar creo que teníamos un incluso una cajita por aquí cerca para dejar cosas si nos sobran un millote por aquí ¿no? hola tío adiós tío nada tío eres un puto pobre el carrito este ha respameado aquí porque le ha salido dos huevos esto me calica el pack gratis bueno señores hagan sus apuestas la mierda que me va a salir de esta caja fuerte que no vean lo que me ha costado abrirla hagan sus fuertes apuestas yo digo que 28 de papel uy 42 hostia hostia pensé que era de diamante pero bueno que no me quejo esquema y 42 de papel el papel el papel que nunca falte por favor que he hecho ah ah que he cogido al final he vuelto a coger la vale vale simplemente he vuelto a coger lo de plant que había abajo en el suelo pensaba que he tirado algo a ver vamos a echar un vistazo a ver si es verdad que me dejé algunas estanterías de abajo sin tocar es verdad es verdad soy un soy un un reto cuchillo de caza perfecto ya volvemos a hacernos la lanza de la lanza buena otra vez y supongo que será de un nivel bastante potente la máscara de hierro oye oye esto está saliendo rentable otros 47 de papel 35 de papel sin botín sin botín oye vaya tela de verdad que me salte todo sin tocar es verdad tío vaya tela muchas gracias el que me lo recordó no es mucho pero bueno me sube el scavaging y hemos encontrado el cuchillo de caza que también lo quería la verdad que era importante para hacer un poquito más de daño con la lanza con el cuchillo 37 de papel él es un crack tío por recordármelo a ver otro esquema de guantes de cuero que supongo que esto no sube a nivel el leatherworking y no sube a nivel ¿no? que es para lo que venimos también a las librerías para farmear un poquito de experiencia entonces me gustaría que me hubiera sacado ya la receta de minimoto ¿no? estaría muy guay muy guay mirando esto ahora ahí ya no creo que hay nada ¿dónde se ha tirado el aero? nos la ha tirado cerquita de casa podríamos ir a por él la verdad podemos ir a ver lo que nos sale ¿no? vamos yo yo me siento valiente gente vamos a poder ir por el aero a ver el juguito este me lo voy a poner hostia 250 de papel tío vamos a pasar de largo por la caja esa que tenemos aquí vamos a dejar un par de cosas juego sin trucos ¿eh? por favor sin trucos ¿dónde está el aero drop tío? ¿dónde está el tigre? no lo perdamos de vista no lo perdamos de vista ¡guau! ¿pero qué es esto? ¿cuántos botiquines? Dios que me ha dado como 25 botiquines bueno tenemos calor y tenemos el tigre ese ahí así que yo suavemente me desplazo hacia ahí y me voy por mi casa a dejar las botiquines porque tengo aquí para curarme y no parar y no parar ¿sabes? hostia los plátanos han crecido un poquito ¿eh? eso está muy bien ¿sabes cuántos botiquines hemos cogido esto que es tío? 100% quizás deberíamos bajar unas cosas abajo creo yo a ver los botiquines se van a quedar arriba eso no me preocupa esto se puede despedazar esto se puede quedar aquí se puede quedar aquí las semillas de coco se pueden quedar aquí se pueden quedar aquí los matraces los voy a bajar ya tenemos ¿30 semillas? vale el metal que tenía por aquí vamos a bajar a ver si eso nos quita la temperatura esta que tenemos de de John Wayne y nos ponemos el rested vale pues nos ha bajado ya la temperatura así que vamos a subir para arriba vamos a plantar lo que tengo de semillas no sabía que tenía 30 semillas de ¿cómo se llama esto? de girasol no sé con qué se hace con él pero lo pienso plantar necesita sol así que supongo que más que en el desierto no creo que vaya a crecer ¿no? esa franja blanca que se ha visto ahí adelante nieve en el desierto la papa sí que la vamos a plantar al lado de agua vale perfecto y pues mira ya que tenemos sitio ¿qué pasa? tengo que ponerlo en el ¿por qué? ¿qué? no sé para qué coño sirve entonces no podemos ponerlo ahí pisa toda tu cosecha hombre vamos a volver para el pueblo a las casitas al lado de la lebrería que aquí estamos bien aún tenemos un poquito de tiempo para saquear se la hemos saqueado ¿no? esto sí aquí teníamos la cajita pues si nos sobra espacio pues nos llevamos las cositas que habían ahí pero más que nada quiero llevarme lo que quiero entrar a una casa nueva oye ¿este árbol? ¿qué dará? limones me lo llevo voy a plantar al lado de casa los limones nunca vienen mal ¿no? no tengo sed joder parece mentira que estoy en un desierto esa es la casa que nos han abierto qué amable ha sido la persona que ha hecho a ver qué nos toca por aquí gente lata de chili vale perfecto a ver si nos toca una llave ¿no? una olla una olla y una gran que no no a ser tan mal educados hombre ¿ves? ¿ves? cuando te ¿hablas bien el juego? el juego te lo recompensa ¿eso qué es? a ver oye tantas ollas no creo que necesito ¿no? algo más para despedazar y dos latas vacías tengo limones ¿no me ha dado semillas? ¿no me han dado semillas? a ver tengo que fabricar vale pues qué tonto yo y yo rompiendo el resto del árbol ahí gracias tío gracias por morirte por favor encima que estás bugueado tío sé sé que apesto a carne pero lo necesito vale ese era el baño vale aquí hemos mirado todo vamos a subir aquí arriba a ver qué hay a ver si acertamos cuál es el hacha ¿por qué? no sé mejor pasar para adelante coño tío que se va a hacer de noche debemos darnos prisa deberíamos y volver para casita ya no sé no sé no sé no sé Y vámonos de aquí, gente Yo creo que Polero está bien Tenemos que tener cuidado con el puto bicho ese que había por ahí Bueno, eso que no lo vamos a encontrar por aquí Vamos a poner el café Bueno, vamos a plantar primero Esperando que no hay ningún escorpión por ahí Bueno, nuestra plantación se ve desde aquí Los arbolecitos esos Topotentes Madre mía, casi me como el El cactus A ver, vamos a poner las semillas Vale Vale Vamos a hacer nada, vamos a quitar esto Perfecto Perfecto Oh no Gracias Y... Gracias Ya está La yuquita no sé cómo está creciendo por aquí Pero no sé, supongo que recerá, ¿no? No creo que haya algún problema porque sea... Oye, ese La trampa no pía ni... Ni lo que ya me sé Ya es de noche otra vez, tío Joder, qué rápido es Qué rápido es Cabeza 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 Bueno gente Como os he dicho antes Ya que esta Se ha hecho de noche Es Ya voy a terminar el video por aquí Así que como siempre Si os ha gustado el video Dejad un fuerte like Si os ha gustado mi canal De suscribirse Y Y bueno Yo subiré Este fin de semana Subiré un par de capítulos Supongo Estaré viciando Tengo la placa nueva Así que la voy a probar No sé a qué Si exactamente Voy a estar jugando a esto O si voy a estar jugando A cualquier otro juego Igualmente voy a intentar Subir un poquito De Seven Days to Die Voy a pararlo por aquí ya Y bueno gente Lo que he dicho Dejad un fuerte like Si os ha molado Si os gusta mi serie Dejad un follow en el Youtube Y nos vemos En el próximo video De Seven Days to Die Estaréis en el modo gente Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!